Debido a la debilidad que ha tenido la oposición, creo yo finalmente este gobierno ha logrado sobrevivir. Hemos visto como a cualquier otro gobierno, por ejemplo al gobierno de Sebastián Piñera, por cualquier cosa sacaban gente a la calle, bueno vimos lo que pasó con el octubrismo, pero cualquier cosa separaba el colegio médico, separaba el colegio de profesores, en fin, le hacían la vida imposible al gobierno de Sebastián Piñera, pero a este gobierno le han permitido absolutamente todo y eso sabemos por una razón absolutamente clara, porque tanto el colegio médico, el colegio de profesores están encabezados y manejados por la ideología comunista, que finalmente les permite todo. Ahora, la oposición antigua, por ejemplo la oposición al presidente Sebastián Piñera, era una oposición bastante brava y reflexiva en algunos puntos, pero finalmente defendían su ideología. Hemos visto como acá la oposición lamentablemente no ha sido lo suficientemente dura que necesitaríamos para desbancar a este gobierno, para hacerle un paralel absoluto a este gobierno y ellos siguen con los humos por allá arriba. Ahora, más encima, Gabriel Boric salió diciendo que defendía la gestión del ministro Pardo en medio de las crisis por alza de las cuentas. Es decir, cuando fue el tema de Sebastián Piñera, salieron y dijeron que todo había partido por los 30 pesos, recuerda usted que no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Bueno, ahora las cuentas de la luz, por ejemplo, se están disparando al doble. En cualquier familia se ha disparado al doble, ha subido al doble la cuenta de la luz y acá nada pasa. El diputado de la carrera lo dijo hace mucho tiempo atrás, que tarde o temprano iba a pasar esto, que las cuentas de la luz se iban a ir a las nubes, porque resulta que estamos pagando el caprichito de este gobierno de impedir que se establezcan nuevas bases hidroeléctricas, termoeléctricas, etcétera, porque ellos querían hacerlo todo en un respeto absoluto, supuestamente con el medio ambiente, poner energía eólica, energía solar, pero finalmente esa energía no se podía inyectar a la red de transferencia de energía y tampoco se podía almacenar de ninguna forma. Entonces, estamos pagando finalmente los gastos de lo que está pasando en este gobierno inútil que impide el progreso de nuestro país. Ahora, el viernes, hoy, en La Moneda, Gabriel Boric abordó distintos temas de contingencia, como el alza de las tarifas eléctricas, que comenzó a regir este mes. En ese sentido, este descarado cara de palo dijo, defendió la gestión del ministro de Energía, Diego Pardo, que es el ministro de Energía. Como a ellos no les cuesta absolutamente nada, porque ustedes creen que alguna vez, alguna vez en su vida, Gabriel Boric ha pagado una cuenta de luz. Nunca, nunca la ha pagado. Entonces, él dice que como gobierno ha logrado, y además es tan mentiroso este sujeto, es tremendamente mentiroso. Es una persona que está enferma finalmente, porque dice que como gobierno ha logrado ya, no solamente, dice, estabilizar el país. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede ser tan mentiroso, Gabriel Boric? ¿En qué sentido? ¿En qué ítem? ¿En qué rubro? ¿En qué situación ha logrado estabilizar el país? El país no lo ha logrado estabilizar. El país cada día está peor. Estabilizar significa ahora, por ejemplo, que la luz a las personas se le va a ir al doble que una persona que pagaba 25 mil pesos. Y corríjame ustedes si me equivoco, señor. Ahora le va a salir sobre 50 mil pesos la cuenta de la luz. Eso es estabilizar el país. Estabilizar el país es ver cómo diariamente se siguen cometiendo cientos y cientos de delitos en nuestro país sin que no pase absolutamente nada. Estabilizar el país es ver la vergüenza que están pasando en las cárceles con una corrupción enorme o lo que está pasando en las fronteras, donde siguen entrando diariamente cientos de personas de corte clandestino, ilegal, sin ningún registro. Eso es estabilizar el país. Estabilizar el país es lo que está pasando con los inversionistas extranjeros. Sin ir más lejos, lo que pasó en Argentina. Ayer mostraron cómo se había inaugurado una planta de litio en Argentina con una inversión de una empresa francesa de 800 millones de dólares, siendo que acá hemos echado. O sea, este gobierno de porquería, miserable, ha expulsado prácticamente de nuestro país a todos los inversionistas. Eso es estabilizar el país. Entonces, paren la lecera. Ahora, más aún, apareció nuevamente George Jackson. Ustedes saben, ese ministro que salió arrancando porque lo estaba percibiendo una acusación constitucional, apareció nuevamente al ruego y está nuevamente aportando con su opinión política al debate nacional, siendo que cuando era, estaba siendo acusado constitucionalmente, él finalmente, o sea, cuando se le iba a hacer una acusación constitucional, él que hizo salió arrancando del país, se fue a España, ahora creo que volvió, y la oposición debilucha de nuestro país que hizo, bueno, levantó y ya no siguió adelante con la acusación constitucional. Si hubieran seguido adelante con la acusación constitucional contra George Jackson, él hubiera quedado, porque estaban los votos, se dice que estaban los votos hasta la oposición, hasta el oficialismo, reconoce que estaban los votos para que esa acusación constitucional contra George Jackson fuera aprobada. Pero la oposición tiró para atrás, reculó, y finalmente no siguieron adelante con la acusación constitucional porque bastó con que George Jackson dijera, no, ya está bien, yo me voy, yo me voy. Y con eso le bastó a la oposición para no seguir adelante con la acusación constitucional que dejaba fuera de toda competencia, de todo camino, a George Jackson por cinco años. Ahora lo tenemos acá nuevamente y para el año 2025 lo más probable es que lo tengamos de candidato a alguna cosa. Eso, esa fue la oportunidad que se perdió la oposición porque siempre han sido unos debiluchos. debiluchos, chilevamos, renovación nacional, la UDI, Evopul, han sido unos debiluchos, ya han permitido que este gobierno tome alitas y batitas para seguir destruyendo nuestro país. Entonces ahora dice él que como gobierno han logrado ya no solo estabilizar el país, dice este mentiroso. Finalmente uno se da cuenta que sí, efectivamente este gobierno llegó a destruirnos el país, pero también nos damos cuenta que hay la oposición, no ha sido lo suficientemente dura, los partidos de oposición no han sido lo suficientemente duras para atacar y enfrentar este verdadero flagelo, flagelo, esta verdadera peste que está afectando a nuestro país que es tener por ejemplo al Frente Amplio, a Gabriel Boric, a Convergencia Social, a Revolución Democrática a cargo de la administración ejecutiva de nuestro país. Nos vemos, que Dios los bendiga.